¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión les quiero presumir mostrar algo de lo que más me gusta usar en los juegos de mesa. Estoy hablando de las monedas de metal. Y pues, como ustedes saben, las monedas de metal es uno de los componentes que más me gusta deluxificar en mis juegos. Siempre que no se puede, que no encuentro o que simplemente no me alcanza el dinero para deluxificar algún juego, es cuando las famosísimas Ironclay entran a jugar su papel. Definitivamente las Ironclay son uno de los componentes que más uso en los juegos de mesa. De hecho, me encanta usarlas y cómo combinan en Lisboa, por ejemplo. Un jueguito que sí tiene sus monedas de metal, pero al mismo tiempo digo, me gusta más cómo se ven con las Ironclay. Obviamente eso no pasa con todos los juegos y hay muchísimos a los que les he puesto las moneditas de metal. Ahora no quería que este video solamente fuera yo presumiendo las monedas. Les voy a comentar un poquito de algunas de estas monedas, qué es lo que me gusta, cómo me funcionan, si recomiendo o no conseguirlas. Y al mismo tiempo, pues, algunas otras monedas de otros juegos o que simplemente no son de juegos de mesa, pero pueden funcionar con la esperanza de que, pues, no nada más se les antoje. Pero para que sepan si esas monedas de verdad son lo que quieren para mejorar su experiencia en el juego. Entonces, sin más, vámonos a estar hablando de varias moneditas de metal. Va a haber mucho Blink Blink en este video. Ahora, una cosa que deben de saber y que es mi primera recomendación es no hagan lo que yo hago. Yo consigo un set de monedas para cada juego de mesa y la verdad es que no recomiendo hacer eso. Puede ser muy caro y al mismo tiempo creo que funciona mejor lo que hace Mario del podcast de Tupi Tuck, en el cual tiene concentrado todos los sets de monedas y si algún juego lo ocupa, saca el set de monedas y lo utiliza para ese juego. Eso te da muchísima flexibilidad, no gastas tanto y no haces lo que yo hice con el primer juego que les voy a mostrar, que son las moneditas de Scythe. Como ustedes saben, Scythe es mi juego favorito de toda la vida. Entonces sí o sí tenía que tenerlo con todo el lujo que se pudiera. Esto hace que lo tenga con las moneditas promo, las de 50, las de 2 pesos, que no vienen en el set tradicional de Scythe. Hay mucha gente que le gusta mucho estas monedas de metal por la personalidad que tienen. La verdad, a mí me encantan. Las de 50 ya es muy raro que se utilicen, pero bueno, se ven muy bonitas. Pero igual por eso mismo decidí no conseguir esas moneditas específicas de las promos para Expeditions. En Expeditions compré otro set de monedas de Scythe y con ese me sirve más que suficiente. De hecho, Expeditions tiende a usar menos monedas que Scythe y quizá la única moneda promo que extraño es la de 2 pesos. Entonces, ¿qué les recomiendo para Scythe? Pues si quieren conseguir todo adelante, pero no es necesaria la de 50. Y la de 2, pues simplemente hace más fácil los cambios. Mientras que en Expeditions recomiendo que simplemente se consigan un set básico de Scythe. No necesitan para nada ponerle ni gastar extra en las promos. Hay jueguitos que no utilizan muchas monedas y justamente por eso permiten que las poquitas monedas que tengan, tengan bastante lujo. Y en el caso de Caper, las monedas, pues sí, la verdad, las moneditas de metal sí le aportan mucho al juego. Las monedas durante la partida tienden a ser muy importantes y pues se siente muchísimo mejor tener el pedacito de metal que la ficha de cartón. La verdad, el diseño está muy padre. Es un diseño original del juego, lo cual hace que resalten bastante las moneditas. Quizá mi única queja es que se sienten un poquito más livianas. De hecho, si las golpeas se sienten un tantito huecas. Pero pues para algo que no vas a estar usándolo como dinero, sino que es más un token, pues creo que funcionan a la perfección. Ahora nos vamos con dos jueguitos de la misma serie, pero no comparten las monedas. Estoy hablando de Riders of the North Sea y Biscounts of the West Kingdom. Con estas series yo simplemente decidí escoger una de la trilogía y quedarme con ese juego, con el que más me guste. Y en este caso, pues es Riders y Biscounts. Las moneditas de Riders venían en la primera edición retail, es decir, no tenías que andar cazando monedas por separado. Eso fue algo muy, muy grato para mí y probablemente fueron unas de las primeras monedas de metal que tuve. Funcionan muy bien y se ven muy bien en mesa, pero no traen el sombrado que ahora los jueguitos de Garfield Games están usando. Y se nota mucho cuando los comparas con las monedas de Biscounts. La verdad es que resaltan muchísimo más. Inclusive la textura se siente un poquito más lisa, se sienten un poquillo más ásperas las de Riders. Pero bueno, los dos funcionan muy bien. Y qué bueno que decidí nada más quedarme con uno de la trilogía, porque de lo contrario hubiera querido tener un set para cada uno de estos juegos. Otro jueguito que ya incluía las monedas metálicas es Coffee Traders. La verdad el diseño de frente no me fascina mucho, la C y la T se ven muy genérico, de la vuelta con la coronita se ven muy padres. Mi única queja sí es el tamañito, pero bueno ya viene dentro del juego, no es como que uno pueda escoger y demás. Y se agradece muchísimo que por el precio también que está el juego, traiga componentes de lujo. Ahora nos vamos a las monedas de Libertalia. Libertalia la verdad es un juego que a mí me gusta muchísimo. No soy tan fan del nuevo arte, pero bueno, estas monedas la verdad es que me encantan. No recomiendo comprarlas como para varios juegos, ya que las denominaciones son medio raras. Uno, tres y cinco. Hay muy pocos juegos que la van a poder usar, así que pues a menos de que tengas un juego en mente que sabes que te van a servir las denominaciones. De ahí en más, las monedas sirven a la perfección. En Libertalia no vas a quedarte con el dinero. Cada ronda lo canjeas y lo guardas en tu cofrecito, simplemente marcando cuánto dinero juntaste en esa ronda. Lo cual hace que no se necesiten tantas monedas. De todas formas es un set de monedas muy bonito que yo la verdad sí recomiendo para el juego. Pero no es uno que yo recomiende que compren así solo, solo porque se ven bonitas las monedas. Ya que su funcionalidad pues está un tantito limitada. De ahí nos vamos con un set de monedas que quisiera encontrar más. Y estoy hablando del set de monedas metálicas de Nantinarkin. Estas monedas salieron durante el Kickstarter y la verdad es que es una representación muy bonita de las monedas de la época victoriana de Inglaterra. Y creo que funcionan para muchos otros juegos que tengo aquí, para London, para otro jueguito que voy a mencionar más adelante. La verdad no es un set de monedas caro, pero sí es uno que está muy escaso. Así que si logras encontrarlo y te gustan las monedas, aprovecha la oportunidad. Ya sea que tengas a Nantinarkin o no. Porque la verdad es un set de moneditas que pues dudo mucho vaya a seguir saliendo. En especial porque el juego no ha sido tan popular. No sé si es por falta de difusión. No sé si es por falta de gente que conozca el juego y les hable de él. A mí me encantan Nantinarkin. Pero sí, entonces estas son de las monedas que si las ves, cómpralas y ya después averigua para qué sirven. Ahora nos vamos con unas monedas específicas para el juego de For Sale. La verdad yo tengo el For Sale Autorama y estas moneditas me gustan bastante. Hay dos problemas con estas moneditas. La primera es que son muy chiquitas. La verdad sí me hubiera gustado tener unas monedas más grandes. Además de que la caja de For Sale pues tiene mucho aire. Entonces pues qué mejor llenarlo con las monedas. Y la otra cosa es que, híjole, si tienes el For Sale de casas o tienes el For Sale de carros. Estas monedas están hechas para que funcionen para ambos. Pero a mí como que sí de repente me hace un poquito de ruido tener la monedita con un lado de automóvil. Y del otro lado con la casa. Si bien el lado del automóvil se ve padre para el For Sale Autorama. El lado de la casa como que no tiene mucho sentido. Me hubiera gustado las moneditas con un poquitito más de personalidad. Sirven a la perfección. Las prefiero mil veces en los billetitos de cartón que trae el juego. Ahora si tienen los dos juegos. La verdad es que es una manera muy sencilla de hacer un C de monedas que sirva para dos jueguitos sin ningún problema. Ahora vámonos con un jueguito que hay muchas personas que utilizan esas monedas para varios juegos. Y estoy hablando de Charterstone. La ventaja de Charterstone es un juego legacy. Pero aún así te deja un tablero que puedes seguir usándolo para tener diferentes partidas. Pero si esa no es tu intención. Al final del día te quedas con un C de monedas de un pesito. Que la verdad funcionan muchísimo muchísimo para varios juegos. No son una cantidad desorbitada de monedas. Pero tampoco son poquitas. Así que salvo que sean juegos donde las denominaciones se van hasta 50 o cosas por el estilo. Muy difícilmente te van a faltar monedas para estarlas usando en diferentes juegos de mesa. Son muy bonitas. Están muy gruesas. Tienen muy buen peso. La verdad es que la calidad es excelente en estas monedas. Y si te gusta el diseño lo puedes usar en muchísimos otros juegos. Ahora definitivamente el juego es algo caro. No compraría el juego solo por las monedas. Las monedas son un plus de la compra del juego. No el motivo de comprar el juego. Ahora nos vamos rápido a Dwellings of Elder Veil. La verdad es que las monedas no se utilizan tanto. Vienen en el C de lujo donde te meten algunas miniaturas. Te meten los recursos de madera. No es algo que yo iría cazando. Salvo que de verdad quieras deluxificar el juego. Si ya tienes el juego y no te molesta tener los standees. Los recursos de cartón. Hay una opcioncita que más adelante te voy a dar. De cual puedes usar las monedas. Para que no tengas que gastar todo el C de lujo. Para deluxificar. Ahora si valga la redundancia. Tu copia de Dwellings. La verdad es que son monedas muy muy bonitas. El peso está bien. El acabado es muy bueno. Pero el uso y la cantidad que te dan. No es tan indispensable. Como para pensar en exclusivamente conseguir este set. Y el último set del cual les quiero hablar. Que están pensados específicamente para los juegos. Es Viticulture. Y este jueguito me va a servir para dar transición. A la siguiente sección de jueguitos. Pero primero quiero hablarles de las moneditas de metal de Viticulture. La verdad es que me encantan. Ese detallito de la uva y el logotipo de Viticulture. La verdad es que le dan mucha personalidad a las moneditas. Y la verdad es que se siente muy bien cuando las ganas. Si te gusta el juego. Las recomiendo completamente. Y si te gustan los juegos de vinos. Pues probablemente también quieras hacer lo que yo hice. Y vámonos con los jueguitos que tienen monedas de metal. Pero que no necesariamente son pensadas para ellos. El primero justamente utiliza otro set de monedas de Viticulture. Que conseguí. Y estoy hablando de viños. En viños pues obviamente la temática también es de vinos. Y también vamos a estar generando dinero. Así que dije vamos a usar las moneditas de Viticulture. Probablemente no fue la mejor idea. Se juega muy bien. Si juegas de dos hasta tres personas. De cuatro ya estás sufriendo un poquito por el dinero. Ahí con las denominaciones. Los cambios que hay que hacer. Si tu grupo de juegos es mucho de jugar a cuatro. Ahí sí yo no recomendaría mucho que utilizaras estas moneditas de Viticulture para viños. Pero bueno es algo que aprendí a la mala. Y eso me lleva al siguiente jueguito del cual les quiero hablar. Y justamente Manhattan Project. Es un jueguito que a mí la verdad me gusta mucho. Y cuando vi estas moneditas que traen el átomo atrás. La verdad dije esto es perfecto para Manhattan Project. Pero empecé a ver cuántas moneditas de cada denominación traía el set. Aparte de que vendían el set por separado. Es decir las monedas de uno, las de cinco, las de diez. Y tuve que comprar varios sets de monedas. Para poder tener la cantidad de moneditas que ocupaba el juego. ¡Ah! Salió mucho más caro de lo que yo esperaba. Este sí fue un capricho la verdad. No recomiendo mucho. Porque la verdad cuando compras un set de monedas. Esperas que ya funcione así como está. Y el estar juntando varios pues se traduce en un tanto más de gasto. Sí, no recomiendo al menos. Al menos no lo recomiendo para Manhattan Project. Porque creo que tuve que comprar cuatro paquetes de uno. Tres paquetes de cinco. Y dos de diez. Algo por el estilo. La verdad sí no fue barato. Entonces sí no es algo que yo pueda recomendar. Ya se sale del rango de precio al que normalmente puedes encontrar las monedas. Pero bueno, si les gustó y quieren hacerlo. Ya saben ahí a qué atenerse. Ahí está la advertencia. De ahí nos vamos a los Ruins of Arnak. La verdad es que los Ruins of Arnak ya traía unos componentes increíbles. Entonces dije, sí o sí tengo que hacer algo con estas moneditas. No pueden estar solo las de cartón. Conseguí este set de monedas que quizá no es lo más temático. No se ven como las moneditas de Arnak. Pero me gustaron. Están baratas. Eran 50 monedas por un precio bastante bajo. En comparación de algunos otros sets de monedas. Y la verdad es que este es el set que yo les recomiendo que pueden comprar si tienen a Dwellings of Elderville y tienen los Ruins of Arnak. Los Ruins of Arnak utiliza 30. Dwellings utiliza 20. Con un solo set cumplen a los dos juegos. Y como dije, estos sí son como yo. De que simplemente van a tener los sets separados y en cada una de las cajas. Si no lo van a hacer y van a hacer lo que yo les recomendé desde un inicio de tener los sets separados. Este set sirve muy bien. Es muy flexible. Y la verdad viene en un precio bastante, bastante asequible. Lo único lamentable de este set es que las monedas después de un rato de uso han estado perdiendo color. Lejos de quedarse doradas han empezado a tomar un color algo de cobre. La verdad es que a mí me gusta cómo se ve. Ese desgaste pues le da un poquito más de naturalidad. O al menos eso me estoy diciendo para que me sigan gustando las monedas. Pero si tú quieres que se vean doraditas y brillantes todo el tiempo. Sí, este set no creo que sea para ti. Ahora nos vamos con el juego que les dije que yo quería tener un set extra de Nantinarkin Obsession. En Obsession tengo las moneditas de Rococo. Ya sé que no es la época. Ya sé que ni siquiera es el país. Pero la verdad es que me gusta cómo se ven. Funcionan con el juego. No sé si para cuando salga este video ya está la campaña de Kickstarter. O ya pasó. O está apenas a punto de comenzar. Sobre las nuevas monedas de metal de Obsession que van a salir ahora sí oficiales para el juego. Y la verdad pues es que sí le voy a echar un ojo porque me gusta muchísimo. Lo único que les recomiendo es que si van a usar esta alternativa que les digo de las moneditas de Rococo. Es que creo que le falta un poquito de moneditas de denominación baja. Si me hubiera gustado unas 10 moneditas más de un peso y menos de la denominación alta de 20. Por la forma en que vas a estar consiguiendo el dinero y cómo lo vas a estar utilizando en el juego. Nada más que sepas que pues sí vas a tener que estar ahí cambalacheando monedas. Para estarle dando cambio a las personas. Y poder tener las suficientes moneditas para estar dando los ingresos cada vez. Ahora nos vamos con lo que hice con Clans of Caledonia. Un jueguito que ahorita está imposible de conseguir. Próximamente va a salir Kickstarter. Y también Dios quiera las moneditas de metal. En lo mientras las moneditas de Kutnahora. La verdad es que me han servido bastante bien en este jueguito. Lo único es que ya al final en la última ronda. Si andas sufriendo un poquito más. Si te gustaría unas monedas de 50. O unas cuantas moneditas extra de 5. La verdad es que esa última ronda es en la única que le pongo. Pero esta serie de monedas. Pero la verdad es que se ven muy padres. Yo sé que no es la época. No es la temática. Pero funcionan muy bien. Y la verdad es que me gusta muchísimo cómo combinan con el juego. Para Marco Polo. También agarré otro set de monedas de otro juego. Que pues probablemente tampoco sea la región correcta. Pero agarré las moneditas de Agra. Las monedas están increíbles. Están hermosas. Me gusta cómo se ven los diferentes colores. El acabado que tienen. La textura. El tamaño incluso de las monedas. El único pero que tengo con este set de monedas de Marco Polo. Es que las monedas de 20. Rara vez las vas a estar usando. No te falta dinero en las demás denominaciones. Pero sí. Esas monedas de 20. Muchas veces nomás te están viendo desde lejos. Viéndose bonitas. Pero no están teniendo uso. Así que si tú quieres sacarle completamente jugo a tu inversión en las moneditas de metal. Esta no va a ser tan eficiente como varias otras opciones que ya he presentado en este video. Ahora vámonos rápido con dos sets de monedas que si bien son útiles. La verdad sí no les recomendaría tanto. Y el primero es el caso de Iki. En Iki simplemente agarré de esas moneditas decoraciones chinas. Que tú puedes encontrar en diferentes tiendas. En diferentes puestos. Hasta de repente en los tianguis que se ponen ahí por diferentes festividades. Son baratas. Son fáciles de encontrar. Pero la verdad es que. Híjole. Están muy delgadas. Están muy frágiles. Con muy poquitos esfuerzos las doblan y se rompen. Y la verdad no. No hay forma de que las recomiende. Además son un tanto incómodas de usar. Por lo mismo de que están delgaditas. Pues estás batallando para levantarlas del tablero. En este caso sí nos recomiendo que usen la alternativa que yo tengo aquí. Y la segunda es las moneditas que yo tengo para Lorenzo el Magnífico. Las encontré en Amazon. Son unas moneditas religiosas. Están bien temáticamente. Pues como la iglesia te está metiendo mucho la pata en Lorenzo el Magnífico. Se me hicieron muy temáticas. Pero la verdad es que están muy chiquitas. Están algo delgadas. No difíciles de agarrar. Pero sí la verdad es que son más chicas de los que me hubiera gustado. Y pues nada. Tampoco puedo recomendárselas. Pero pues por ahí siento que va la idea. Si encuentran algunas moneditas un tanto religiosas. Creo que pueden funcionarles bien para el juego. Solo pues no, no estas. Y las últimas moneditas de las cuales les quiero hablar. Las moneditas de Lords of Waterdeep. Probablemente estas monedas fueron las que iniciaron mis ganas de tener los juegos con monedas metálicas. Se me hacía muy padre las moneditas cuadradas y las de Lunita. Y desde entonces moneditas con forma rara. La verdad es que me gustan muchísimo. Finalmente se las pude conseguir a Lords of Waterdeep. No me arrepiento ni un poquito. En el juego las monedas se utilizan muchísimo. Y la verdad es que se ven muy muy bonitas. Yo conseguí las de marca de Broken Token que están en Amazon. Hay muchas variaciones de estas monedas. Pero la verdad es que yo estoy satisfecho con estas. Tienen buena textura, buen peso. Se ven muy bien en la mesa. Y la verdad es que sí. Como dije estas probablemente fueron las que despertaron esas ganas de tener metal en los juegos. Y pues nada. Quería compartírselas. Se las recomiendo bastante si les gusta el juego. Porque aparte si ya han jugado a Lords of Waterdeep. Saben que las moneditas las van a estar usando. Tanto para pagar como para estar recibiendo recompensas constantemente. Y bueno esas son las monedas metálicas que yo tengo en mi colección. Comenta aquí abajito cuáles te gustaron, cuáles no recomendarías. Y desde luego cuáles son las moneditas que tú usas en tus juegos de mesa. Y cómo las usas si compras un set y lo usas para diferentes juegos. O cada set de monedas en la caja de su jueguito correspondiente. Y bueno si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.